La medida de control se ejecuta luego que el pasado 12 de julio la Agencia Nacional de Tránsito anunció que el taxismo ejecutivo entraba en un proceso de legalización en todas las provincias del país. Color amarillo con la franja negra, el cual después de cuatro años y medio había demorado mucho en obtener su permiso de operación. Es así que durante las primeras 48 horas, solo en Guayaquil los operativos desplegados por la Comisión de Tránsito han sancionado a más de 150 taxis denominados piratas o informales. Ahorita sí los operativos van a ser más permanentes y más estrictos, de tal manera que no solamente estamos controlando el tránsito, sino que también estamos apoyando a la seguridad. Y mientras se espera que la cifra de infractores y vehículos detenidos aumente, hay compañías que a pesar de estar regulados muestran su preocupación pues no tienen mucho tiempo en el mercado. Compañías grandes de esto ya cogieron todos los cupos y no están dando cupos al momento. No queremos que ahorita caigan en personas que les pueden ofrecer, regularizar, esto ya no va a pasar, hemos cerrado el proceso. Contraparte es la de las compañías que se encuentran legalmente operando por varios años. La mejor salida que hay para evitar de los piratas, todo eso. Esto aunque la institución advierte que con los legalizados no todo está dicho. El servicio ejecutivo tiene que tener su base y de su base cumplir el servicio a través de un centro de llamadas. No que estén regados o estacionados. No deben estar en la vía pública. La intención de la ANT es que en menos de un año se regularicen 3.000 unidades pertenecientes a 113 compañías que operan a nivel nacional, de las cuales 800 automotores corresponden a Guayaquil. Dayron Lino, Ecuador TV, su televisión pública.